eso es lo que yo quiero ver y dime por qué esa luz está tan bonita y te genera tanto bien no lo sé, está hermosa disfruta de eso, métete esta luz he querido ver siempre llénate de ese bienestar y pon mucha gratitud ahí en tu pecho pon gratitud mucha gratitud y llénate de esa tranquilidad que te da ya se fue esa luz ya está hermosísima ahora trata de percibir un poco más ¿a dónde te llevo? esa fue la luz pero está preciosa y ahora que ya no está la luz ¿qué hay? una luz entre naranja y rosa y se mueve o está quieta se expande y a veces se retage acércate se agradece trata de acercarte un poquito y veamos qué pasa cuando te acercas trata de sentir no veas vamos a hacer un experimento como si fueras una persona invidente así como una persona cieguita sin ver percibe ese lugar ese entorno siéntelo sin mirar no veas y dime si en ese espacio donde está esa luz como naranja dime si ahí hace frío si hace calor ¿qué se siente estar ahí? frío ¿cómo? no sé si está frío pero un poco frío un menos ahora sin ver sin ver siente tus pies y dime si están en una superficie dura o blanda estás en un escalofrío y ese frío sientes que está en todo ese ambiente allí en ese lugar donde donde estaba esa luz naranja o solamente está en una parte pon un poquito de atención y cuenta siente ¿qué es? así ¿qué es? ¿Qué está sucediendo ahí en cuenta? ¿Está el frío en todo el lugar o no? Sí. Dime, ¿por qué hay tanto frío allí? ¿Qué está sucediendo? Siente un poco más, sigue. Pues no, me siento frío, ¿no? Es que trato de verla, no es pero sí, un poco frío. ¿Recuerda si dijimos que íbamos a hacer un experimento? Trata de no mirar. No veas. Y siente por qué hay tanto frío allí. ¿Ya revisaste tus pies en dónde están? Un momento me lleva la luz. Ajá. Esa es la luz es una sensación hermosa, pero el sentimiento siento frío. O sea, si veo es la luz, pero si siento es lo frío. Ahora siente más, siente más ese frío para que te lleve a donde se origina. Como que te metes un poco más en ese frío. Es como si jaláramos una pequeña madeja de hilo hacia una hebra. Y esa hebra nos lleva a la madeja. Ahora siente un poco más y dime, ¿dónde estás ahí? Identifica si ese frío está afuera de ti o pegado a ti, en el ambiente o dentro de ti. Siéntelo un poco más y cuenta. Lo sientes. Yo voy a preguntar, voy a hacer una pregunta algo extraña. Lo primero que llegue a tu mente sin analizar nada de información, me dices qué es. Lo primero que llegue a tu mente, lo primero que llegue a tu mente después de hacer esta pregunta, sin analizar, me dices qué es. Si hay algún hermano espiritual ahí, acompañándote a Fidelina, te puedes expresar. Tres. Si hubiera un hermano espiritual ahí, que se exprese. Tres. Cambia. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Fidelina? Ese pensamiento que llegó, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esto llegó para lo que quisiera primer, de toda la vida. ¿Cuál es el pensamiento que llegó? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y qué te gustó de ella? ¿Por qué la acompañas desde toda la vida? Que eso es mucho tiempo. ¿Qué te gustó de ella? ¿Por qué estás ahí? ¿Sientes que es femenino o masculino? Fidelina. Percibe su energía, es fácil, y dime. Ajá. ¿Por qué se lo duele así? La mano así. Revisa si esa energía es masculina o es femenina. Y dime. Dale permiso que se exprese. ¿Y por qué estás ahí, hermano? ¿O eres hermana? ¿Sientes quién es Fidel? No. ¿Y la energía es... No, pero me preocupa esta mano. No te preocupes, pon atención a qué dice. ¿Qué dice? Ahora voy a tomar esa energía, la voy a tomar, la voy a tomar, la estoy subiendo a tu garganta. Ahora sí, hermano, exprésate. Y dime. ¿Qué más quieres decir? ¿Por qué estás de toda la vida ahí con ella? Cuéntame. ¿Qué le generas? Aparte de esa temblorina, ¿qué más le generas? Ya que tienes oportunidad de comunicarte, no desaproveches el tiempo. Tú sabes que esto no es fácil. ¿Qué más le generas? ¿Qué más le generas? Revisan si es joven, si es viejo. Es fácil. Solo pon atención a esa energía. Revisa si es femenino, si es masculino. Pudiera ser que es un familiar o pudiera ser que no. Pon atención. Y cuenta. ¿Qué más le generas? ¿Qué quieres hacer con la mano? ¿Quieres escribir algo o algo así? Yo creo. ¿Ya revisaste si es masculino o femenino? No, 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 no. Yo pienso que quiere escribir algo porque la mano se muestra. Ok. Ahora revisa que está escribiendo. Y proyectalo en tu pantalla mental. Es fácil. Mira qué interesante manera de comunicación. Lo proyectas en tu pantalla mental y tienes ahí todo lo que escribió. Dime qué es. Está haciendo el ocho. El ocho. El ocho significa infinito, ¿sí? Ajá. Sí. Ah. Pero si eres el ocho el que está haciendo. Dime. Dime, ya entendí que es el ocho. ¿Qué más quieres escribir? ¿El ocho o el infinito? ¿Qué más quieres escribir? Círculo. Un círculo, bien. Y vele diciendo que abajo de cada símbolo que está escribiendo, anote también qué significa para nosotros saber. Ya tenemos el ocho. Ya tenemos el ocho o el infinito, ya tenemos el círculo. ¿Qué más se escribe? ¿Qué más se escribe? ¿Una S? Ajá. ¿Ya identificaste qué energía es? Si es masculina o es femenina. No. Ajá. Una S. ¿Qué más se escribe? Guión. ¿Un guión? Ajá. E. Una E. Una E. Qué padre. C. Una C. ¿Y ahí qué es? Ese es una... No sé si es ese o... Una S. O E. A ver. Parece una S. Ajá. O. O. Una O. Ajá. Ajá. ¿Quién sabe qué? ¿Qué se está verá? Ajá. Dile que proyecte en tu pantalla mental lo que estás queriéndonos decir con esos símbolos. Sí. Es una S. Eso es como una O, ¿no? Es muy grande. Es como una O, ¿no? Ajá. No, un círculo ya no sé. Ahora pregúntale qué significa todo eso que escribió. Un Un grato. ¿Y qué llega a tu mente? ¿Qué escribe ahí? pregúntale ¿sabrá la otra mano o qué? ¿cómo? ¿sabrá la otra mano? ¿qué es eso? pregúntale qué es eso porque esos símbolos no los entendemos adiós, ok está como bailando, ¿qué es eso? ¿será bailar o quién más? ¿cómo lo pregunto? ¿qué es? así directamente ¿qué estás haciendo? porque no te estoy entendiendo ¿qué hace? se está comunicando por medio ¿por medio de señas? ¿pero qué significa eso? dile que ese lenguaje de señas está dile que está un poco incierto que no entendemos mucho pregúntale explícale que un espíritu aunque sea sordo mudo puede comunicarse por medio de imágenes y es más fácil hazle saber eso dile que aquí en esta dimensión cuando él era sordo mudo si es que así fue no se podía comunicar pero donde está ahorita sí y explícale le estás explicando mentalmente muy bien ¿quiere que lo explique así en forma? le pude a vos le pude a vos porque ya les expliqué que no o sea, no sé qué significa eso ajá necesito que me explique de qué se trata eso porque así se está comunicando en forma de señas y eso pero pues ¿qué significa? exacto tú dile necesito entender de qué se trata qué me está diciendo dile, pone en mi pantalla mental qué me quieres decir y así es más fácil aprovechamos más el tiempo necesito saber el significado de eso no no entiendo no entiendo que no quieres decir pregúntale si ustedes se conocen si son familia somos familia que no bien dile que para decir que no solamente levante un dedo dos veces y para decir que sí levante un dedo una vez para no levante el dedo dos veces para sí una vez bien ya entendió muy bien dile si él te está generando algún malestar en tu cuerpo sí muy bien los dolores de cabeza los generas tú hermano sí eso es sí o es no es sí cierto y tú ya estás listo para irte a la luz bien ahora entonces explícale explícale Fidelina que es muy fácil y es muy simple debe recoger todas las energías de tu cuerpo de otros cuerpos si es que las tiene en otros lugares también en esta época o en otras y llevarlos consigo cuando las unifique sube y nosotros para que le sea más fácil lo vamos a envolver en una luz blanca eso le ayudará a ir en paz en tranquilidad en amor explícale que te está generando velocitos de cabeza muy incómodos ya estoy diciendo que tranquilo que lo vamos a ayudar a irse a la luz eso y qué hace ya está tranquilo ya se está tranquilizando ahora hermano recoge todas tus energías yo te voy a ayudar recoger recoger todas tus energías de este cuerpo recoge tus energías de otros cuerpos y llevarlas contigo te puedes comunicar a través de imágenes es más fácil antes de terminar el exámen estoy aquí de irte a la luz donde te corresponde diga qué más nos quieres decir tienes que ser breve conciso y rápido pero si escribes tan rápido no vamos a entender rápido pero no tanto dos escriben una o hasta c el 7 el 7 bien creo que no son significados dile que son letras que no tienen mucho significado para nosotros pero explícale que estando en la luz todo va a estar en orden todo estará bien que no tiene por qué preocuparse explícale también que allí en esa dimensión de luz donde se encuentra él puede comunicarse sin problema allí no hay límites en el lenguaje ahí no hay dialectos no hay lenguas no hay idiomas ahí nos comunicamos a través de la mente explícale eso está muy afanado queriéndose comunicar simplemente que te lo mande a tu mente y eso es todo que te lo mande Así que, ¿qué más vas a hacer? Te veo esa expresión de ya que. Como diciendo ya que, ya ni modo. Yo acostumo mucho a decir ya que, ya que. ¿Te quieres preguntar si es? Pregúntale si es tu sobrino. ¿Identificas a Ramiro o no? No. ¿No es Ramiro? No. Bien. Pregúntale cómo fue que murió en su última vida. Yo creo que no lo entendemos, pues, que necesitamos que me expliquen. Ajá. Pero que se está diciendo algo. Algo de la cara. Ajá. La cara, no sé. Hazle saber que no necesita hacer señas. Explícale que en el mundo espiritual se comunica uno a través. ¿Qué quiere decirle de la cara? ¿Qué quiere decirle de la cara? A través de los pensamientos. O me ha de querer conocer. Me quiere conocer, no sé. Ah, qué. Puede ser que sí. Quiere conocer, me quiere saber quién soy. Ajá. Es ciego. Es ciego. Ajá. Dile que eres bonita. No, soy preciosa. Sí, sí, güey. ¿Te das cuenta? Es hombre. Es hombre. Ajá. Fide, ¿te estás dando cuenta que este hermano no sabe muy bien moverse en el mundo espiritual? Sí. ¿Quieres explicarle así igual que explicas a tus pacientes? Con cariño, con paciencia. ¿Quieres explicarle que un espíritu no necesita hacer todo eso? Sí. 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 Dile que un espíritu tiene la libertad de andar por todo el cosmos. En libertad, feliz, tranquilo, libre. Nosotros estamos aquí atrapados en cuerpos. Explícale que él puede andar en cualquier lugar. En esta dimensión y en otra. En este planeta y en otro. Y hazle saber que también tiene una familia. Estelar. Que lo están esperando. Y él está aquí perdido. Generándote dolores de cabeza. Gracias. 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 ¿Le estás explicando ahora? Sí Yo creo que es estar tranquilo, en paz, en la luz Y se va a comunicar por medio de pensamiento Eso, mira qué bonito Con toda su familia ¿Te das cuenta que al parecer te está entendiendo y ya pasó esa manera de quererse comunicar tan angustiosa que tenía? Sí, todo más tranquilo Eso, claro Ahora dile que proyecta tu pantalla mental como fue que murió en su última vida Porque puede recorrerlas todas ¿Veis 2? ¿Veis? 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 El daño de un balazo ¿es joven o viejo? vamos a usted ahora explíquelo que ya es momento de ir a la luz que vaya con tranquilidad que todo va a estar bien ahora hermano recoge todas tus energías y ve hacia arriba ahí estoy esperando tu familia por ti ven paz y que la paz del universo te acompañe siempre ahora que ya no tenemos interrupciones ve bien profundo pero antes verifica en qué parte exactamente estaba este hermano es fácil identifica en qué parte de tu cuerpo y ahí pon cosas lindas para que no quede vacío ese lugar y puedes poner flores puedes poner un arco iris una bicicleta puedes poner salud risas, alegría porque si ven un huequito vacío luego van ahí y se ponen y que estás poniendo ahí flores mira que bonito pero usted pone en la cabeza porque no se sabe no identifique exactamente qué parte estaba pon ahí esas flores y ahora sí que ya no tenemos interrupciones busca el origen de los miedos y ve muy profundo más profundo más atrás de tu niñez ahora que hay estás sin interrupciones lo puedes hacer más profundo muy profundo y vas hacia atrás en el tiempo busca una vida pasada de donde venga el miedo a la oscuridad más profundo y tu cuerpo y tu cuerpo muy pesado cada vez más pesado confortablemente pesado muy pesado viajando a través del tiempo y del espacio no hay límite eres luz uno si el universo lo permite así será dos viaja muy profundo de donde viene el origen cuando se originó el miedo a la oscuridad ve más profundo dos muy profundo muy profundo tu cuerpo pesado y tu espíritu ligero viajando a través del tiempo sin límite sin frontera tres lo primero que llevó a tu mente ¿qué es? y tu espíritu ligero 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 ¿En qué llegó a tu mente? ¿Y esa nada tiene color? ¿O es oscura? ¿La percibes de qué color es? ¿Está oscura? Bien. ¿En qué? Revisa si en esa oscuridad hay algo interesante ahí, de lo que no te estabas percatando. ¿Está oscura? Bien. Bien. Al parecer entonces no nos van a permitir el acceso. Vamos a hacerle un último intento. Mentalmente pídele a tu maestro, a tu guía. Por favor, llévame al origen de los miedos. Necesito entender para cambiar. Y permite que Erie nos acompañe. Y dime qué sucede. ¿Qué llega a tu mente? Bien. 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 ¿Qué te dicen esos ojos? ¿Qué te revelan? Trato de verlos, pero si ponen una luz tremorada. Pregúntale esa luz, ¿qué es? ¿O quién es? Pregúntale esa luz. ¿Te llega algo? Está oscuro y de repente se atravesa la luz morada Así de repente a lo lejos se ve una luz blanca Muy bien Ahora vamos a hacer un experimento Yo soy, aquí estoy Yo soy, aquí estoy Y revisa el cambio que empiezas a ver Y sientes que estás ahí parada en medio de la nave Y que abres tus brazos grandes manifestándote Con tu grandeza y tu poder Yo soy, aquí estoy Ese poder que te fue concedido al nacer Ese poder que se te confirió Cuando llegaste a este planeta, a esta dimensión Yo soy, aquí estoy Y dime, ¿qué cambia cuando tú haces eso? Se va aclarando Se va, ¿qué? Aclarando Aclarando, bien, te das cuenta Cuando tú manifiestas tu poder ante el infinito Pasa eso con la oscuridad ¿Te estás dando cuenta ahora? Sí Entonces seguimos Sigue Repitiendo Yo soy, aquí estoy Pero con esa fuerza Con esa contundencia Con esa seguridad Yo soy Yo soy, aquí estoy Hoy ordeno que se vaya el miedo Hoy ordeno que se vaya el miedo Pon mucha atención en qué está pasando ahí Yo soy, aquí estoy Yo soy, aquí estoy Yo soy, aquí estoy Y que cambio Y que cambio